¡Alright! ¡Vamos a comenzar mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados a una edición más de la tarde del día de hoy 11 de mayo 2020. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de hoy que os traigo especial que es para vosotros. Ahora os comentaré cómo funciona esta sesión. Lo primero que voy a hacer mientras van entrando las personas es compartir la publicación. ¡Hola Daniel, vamos a ver si puedo compartir yo esto, que me deje el Facebook! ¡Vamos a ver! Bueno, da igual. Ya está, yo creo que con esto ya he compartido y la gente lo puede ver. Ahora saludo a mi familia trader. Esperad un momentito, voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que hacer trading conlleva. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Hola Daniel, buenas tardes, hola Joan, Cristian, Edwin, bienvenidos chicos, Fernando, Carmelo, Miguel, Luis, buenos días. Un saludo desde El Salvador, hola. Hola Tocayo, Andrés, Edison, Hendrix. Luis, Freddy, Pablo, Diego, buenas tardes a todos chicos. Bien, lo primero que quiero preguntaros es, ¿estáis haciendo el ejercicio de las 20 entradas mecánicas resultante de toda la serie de trading en la zona y los últimos capítulos que para eso he estado yo enseñándoos a la clase? ¿Estáis haciendo el ejercicio o no? Ser sinceros, no pasa nada. Hola Joan, buen día Gutiel, ¿estáis haciendo el ejercicio o no lo estáis haciendo? Ser sinceros. Hola Esteli, ¿el ejercicio lo estáis haciendo o no? Sabéis cuál es el ejercicio o no? Lo tengo aquí preparado. Este no es, ¿dónde lo tengo? Hola Francisco, ¿lo estáis haciendo o no? Hola Edgar, Fénix inicio de semana igualmente. Hola Francisco, ¿no lo estáis haciendo? Cuando veo con un Fibo, dice, cuando veo un Fibo con tendencia a favor, le meto. Bien Oscar, bien, eso está muy bien. Sincero, no, no entiendo Luis lo de sincero, no. Es un diminutivo de sincero, sinceramente. Termínate ese libro primero, Joan, entre bien en la zona y después haz el ejercicio del libro, porque claro, y lo mismo le digo a Francisco, el ejercicio lo tienes aquí en pantalla, yo ya lo he explicado a lo largo de muchas clases, de varias o cuantas clases, y bueno, pues es bien sencillo. Hice un honor o un corto en el 382 hasta el mínimo del impulso bajista. Yo no sé si, no sé Mateo, si estás en el 382, no sé si estás en una hora, si estás en dos horas, en H4, no tengo ni idea de lo que me dices, o sea, entiendo que has entrado aquí en 1708. No soy adivino, no puedo saber dónde has entrado, si te soy sincero, es imposible. Pero mira, a ver, Stelis lo está haciendo, lleva 3 y tienen que ganar 10 trips por semana, y tengo que ganar solo 3 para ser rentable. Sí, pero que hombre, la palabra sincero, que es una palabra tan bonita, no me la compares con un sin y un cero. Ahí está el castellano, es un idioma maravilloso, precioso. Vale, bueno, que no lo estáis haciendo muchos de vosotros. Bueno, pues el que no lo haga, pues nunca podrá explorar si tiene realmente esas creencias tan integradas como uno pueda creer, ¿no? Porque eso lo iréis viendo. A lo mejor en algún momento del futuro lo necesitaréis, y sentiréis por qué no he hecho yo este ejercicio, y me pondré de nuevo a hacerlo. El ejercicio es sencillo, es hacer 20 trades mecánicos, da igual que el sistema sea mediocre, da igual que... Lo importante es hacer el ejercicio, ¿vale? Para instalar esas creencias. Cuando seas capaz de ejecutar los trades sin ningún tipo de conflicto interno, entonces, pues digamos que ya podrías pasar a otra etapa, ¿no? Yo os lo recomiendo, porque por mucho que hagáis... Sí, la libra esta ha sido más linda, aunque tampoco se ha movido mucho. Si no lo hacéis, pues bueno, a lo mejor más adelante lo hacéis, no pasa nada. Muy bien, Edwin, bien. Dice, yo gané 10 y perdí 10. Gané 10 y perdí 10. ¿Ves cómo es, en realidad, no es tan difícil al final, ¿no? Está bien. Entonces, con un riesgo-beneficio de más de 1 a 2, o 2 a 1, ya estarás en positivo, ¿no? Entiendo. Edwin. Hola, José, buenas tardes a todos. Buenas tardes, máster. Excelente, que vaya muy bien, José. Un abrazo, éxitos. Pues eso es muy importante, ¿no? Lo del ejercicio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a instalar las creencias. En serio, hacerme caso. El que no lo esté haciendo, os sienta que... Si no lo sentís, que no lo necesitáis, entonces adelante. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy os quiero traer una especie de mini sesión de un poco de personal, aunque la hagamos en grupo, pero es una sesión personal. Todo va unido, todo va hilado. Respondí a todas. Luis. En la 11. Vamos a verla, si la tengo aquí. Esta es antigua, pero... He conocido periodos de éxitos regulares seguidos generalmente por pérdidas dramáticas de mi capital. Esta fue la 11. Yo sí que la respondí. Esta en su día era verdadera, pero hace mucho tiempo que no, obviamente. Al principio era verdadera, obviamente. Esto se refiere a los boom and bust. Se refiere a esas... Subes la cuenta, lo estás haciendo todo bien y luego de repente, pum, en un día, en una semana o en varios días o lo que sea y otra vez. Empiezas otra vez, pa, 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 y otra vez boom and bust. Esto es el típico boom and bust que comenta. Esto es tu cuenta de trading, ¿no? Y yo otra vez. ¿Vale? Esto es a lo que se refiere. Para mí esto, en unos comienzos y en unas primeras épocas, pues era verdadero. Tenía épocas buenas y luego... Pero desde hace tiempo que es falso porque sigo el control del riesgo y tengo un stop diario. Entonces el día que estoy aquí así paro. Tengo que parar porque sé que si sigo lo más probable es que me lo funda todo o haga el tonto o me funda una gran parte. Entonces paro, paro. Para eso tengo unos cortocircuitos, ¿no? De eso se trata. Tengo un firewall, un cortafuegos, un fusible, si queréis llamarlo, para luego poder seguir si me vuelvo irracional, lo que sea, paro. Y así puedo continuar. ¿Vale? Hoy os traigo otra cosa diferente pero viene todo un poco también con el ejercicio. Si habéis estado haciendo el ejercicio, esta clase de hoy pues os puede ayudar más. Porque os voy a preguntar qué o cuál cosa es para vosotros más dificultosa en su trading. Para ustedes, la segunda persona, da igual. ¿Qué o cuál cosa es más dificultosa en su trading? ¿Qué es lo que más le cuesta? Hacer el qué o qué cosa le cuesta más a la hora de operar. Y entonces, la idea es que tanto me lo podéis poner por aquí como podéis enviármelo por correo si no queréis. Si queréis que sea privado pero que os dé una respuesta ahora, os doy la opción de que me mandéis un correo ahora. Yo lo tengo abierto aquí y iré, digamos, leyendo algunas de las cosas que me mandéis. Si os da igual que esté en el chat, pues me lo mandáis por el chat. Si os da vergüenza, me lo mandáis por privado, no diré el nombre y hablaré de ese ejemplo. Pondré nombres inventados. Entonces, ir pensando y os voy a dar algunas recomendaciones para... Pero esto, claro, va unido también si lo hubierais hecho sobre todo después de hacer el ejercicio de los 20 trades. Que eso hace que pues sea más... tenga más sentido, ¿no? Perdonadme un momento que vengo ya. Vale, ahora voy a leer el chat porque veo que me habéis puesto unas cuantas cositas ahí también. Esta clase, antes de que pasemos a la siguiente serie que voy a hablar de lo que es el riesgo emocional, ¿no? Cómo jugamos con nuestras emociones, cómo ponemos nuestro ego y nuestra persona. Muchas veces ponemos el riesgo emocional que se dice y demás. Yo ya tengo el correo abierto y voy a ir leyendo un poquito los comentarios. Exacto, el ejercicio es para abrir candados del subconsciente. Exacto. También para arreglarlos. Máster, ya te he contestado, Luis. Sí, máster, los hice con FIBO, muy bien Edwin. Máster, buena tarde, Edison. Máster, ¿de qué se trata el ejercicio? Que hacer 20 operaciones mecánicas sin dudar y sin pensar en cambiar las reglas. Y ya está. Leyendo el ejercicio yo he perdido con más de 80 trit en real y ya se me ha creado una coraza psicológica que estoy en un punto que casi nada me afecta. El ejercicio es todo anterior. El de hoy es que me mandéis. No es un ejercicio. Es una especie de consultoría que os voy a hacer, chicos. Una consultoría para que cada uno me diga pues mira, a mí lo que más me cuesta haciendo este ejercicio que os puse hace dos semanas a mí lo que más me cuesta es esto. O aunque no haya hecho el ejercicio. Cuando hago trading lo que más me cuesta es esto. No sé por qué. Daniel, hice el ejercicio hace un tiempo cuando acabé el libro. El resultado fue 11 ganadoras, 6 perdedoras y 3 en break even. Además hice fotos de cada uno de los trits en las entradas y en las salidas. Me ayudó muchísimo para entenderme a mí mismo y a la vez confiar en mi operativa. Muy bien. Pues te fuiste en verde, ¿no? Obviamente. Hola, Luis. Oscar, dejar correr las ganancias. Vale, es una de las más complicadas. A Luis también. Andrés, buenas tardes, Carlos. Para mí lo que más me dificulta es el autosaboteo. Gracias. Pero tienes que especificármelo un poco porque eso del autosaboteo, ¿vale? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido te autosaboteas? ¿Cómo lo haces? ¿Te distraes? Quiero saber un pelín más qué cosas te pasan cuando te autosaboteas, ¿vale? Pero intentaré darte algún consejo. Edwin, creo que para mí es sobreapalancarme. Pues ya sabes que el sobreapalancamiento suele ser... Depende, porque si estás operando con un stop muy pequeñito... Bueno, puede ser que entres muy fuerte, pero normalmente el sobreapalancamiento suele ser codicia. Te digo. Te digo, Edwin, ¿vale? No pasa nada. Dejar que la operación corra. Lo dejo dentro de la primera. En mi caso, querer ganancia rápido me juega en contra. Tengo una cuenta pequeña. Luis. Voy a apuntarlas un poco todas y voy comentando, ¿vale? Querer aumentar la cuenta ganancia rápido. Ganancia rápido. Hendrix, la semana pasada me pasó que tuve una operación perdedora y de inmediato entré en la otra... en otra dirección, entiendo, o en el mismo paro, ¿cómo? Cuanto más datos me deis, mejor. Entré en otra con el ánimo de desquitarme y recuperar lo perdido. Me salió bien ya que recuperé, pero sé que no está bien hacerlo. Bien, Hendrix, al menos sabes que no está bien. Eso se llama, es un trade revancha, ¿no? Es una operativa revancha, revanchista, ¿no? Es decir, me has sacado, me cago, ¿qué me has sacado? ¿Cómo que me has sacado? Voy a volver a entrar aquí ahora y te voy a ganar. Tú no sabes quién soy yo. Yo soy tal, 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 ¿no? Trade revancha, otra vez, dolor, digamos, emocional, ego, siempre va por ahí, no quieres asumir un error, no quieres... Hay muchas cosas, ¿vale? No es nada tan poco blanco y negro, pero dejar correr las ganancias, Carmelo, es una de las cosas que más nos cuesta a todos. Diego, paciencia para esperar el momento adecuado que muchas veces apresuro mi entrada pensando que ya se me está yendo. Esto es muy importante también lo que dice Pablo, mira, esto es importante, opera bien, opera bien con lote pequeño, pero pierde cuando va con lote grande. ¿Vale? Esa es interesante también. No estoy poniendo los nombres, pero cada uno sabe más o menos, ¿vale? Así es más fácil. La distracción, máster, me distraigo y me retrasa el aprendizaje, cuestión de disciplina. La distracción va también aquí con el autosabotaje, un poco, ¿eh? ¿Has visto, Carlos? Te ha ayudado todas las... No te lo habías visto antes, ¿eh? Listo, profe, ya me vi el vídeo del uso correcto del stop loss, excelente. Hombre, claro, eso es crema, cremita. Hola, teacher, hace rato no entraba. Bienvenido, Fernando. Manuel, buenas tardes. Estamos viendo qué es lo que más os dificulta. Ramón, buen día, Carlos, a mí se me dificultan ocasiones ver los puntos de entrada utilizando el Fibo. Bueno, eso son cosas más técnicas, ¿no? Dificultad de identificar patrones con Fibo. Esto está en el aspecto del análisis técnico, no es tan grave. Uno de mis problemas es que en ocasiones pienso, pienso, raciono mucho mi entrada y luego se me complica todo. Eso es la sobre, el sobreanálisis. Sobreanalizar, o parálisis por análisis, no sé, porque a veces te quedas sin hacer nada, Pablo, Paul, o perdona, o es que te complica luego y no sabes qué hacer. Pablo, en mi caso me cuesta esperar el momento de la ejecución, me apuro y entro antes, sufro una pérdida y cuando ya no entro porque estoy en rojo, sucede lo que esperaba. Momento de la ejecución. Bueno, 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 ¿cuántos problemas tenemos, chicos? No me esperaba yo que tuvierais tantos problemas después de tantos años aquí enseñando. Es broma. Edgar, en mi caso me siento muy contento, porque he avanzado a tal grado de reconocer la oportunidad. Ahora estoy en lo que estoy, es no operar todo el santo día, no meter ordenes en todas las oportunidades. Te agradezco porque quedo en paz y a gusto con mis trades y muy motivado cada vez que te oigo dar clases en mi tiempo libre, veo los vídeos anteriores. Muchas gracias a ti, Edgar. Franco tirador. ¿Quieres recuperar disciplina entonces? Alejo. Recuperar lo que perdí rápido y por eso se nubla mi análisis. Esto es tratar de recuperar pérdidas. Madre mía, cuántas cosas me estáis dando. Por Dios. Miedo de quemar la cuenta. Miedo de quemar la cuenta, dice Andrés. Elimina eso de tu vocabulario. Una cuenta no se puede quemar. No es algo que arda. Miedo a poner el stop loss muy corto si el mercado sacándome cada operación. Pues eso también, Emerson, es miedo a arriesgar. Miedo a arriesgar con un stop grande y que luego vaya a mi favor. Es que, claro, aquí quieres todo, ¿no? Quieres poner un stop pequeñito. Ahora voy a ir una por una dándoos algún consejo, ¿vale? Y ya tengo suficientes. Y en email tengo alguna. Tengo a alguien. Hola, máster. Realmente estoy muy preocupado. Esta es privada, ¿vale? No la voy a compartir. Estoy muy preocupado porque ya llevo dos cuentas quemadas y en esa situación me doy cuenta de que me es muy difícil seguir las reglas. De alguna manera me comporto irracionalmente ante pequeñas pérdidas. Eso me desestabiliza. Hago análisis y proyecciones y me funciona muy bien con todo lo que he aprendido con usted. En algún momento soy consciente, pero ante estas, esas pequeñas pérdidas, lo pierdo todo lo que consejo. Vale, de acuerdo. Una pequeña pérdida. Pérdidas pequeñas. Me ponen until. Yo con esto me acuerdo. Ahora os explico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no me pongáis más, chicos, porque no me va a dar tiempo a leerlas todas. Repetiré la clase y trabajaremos otras. Fernando. Llevo una racha ganadora de tres meses y al siguiente mes comienzo a perder. Ya me ha tocado alguna vez que después de meses vas ganando y el cuarto mes o quinto se me va en la mitad de las ganancias. ¿Qué hacer antes de eso? Eso es el boom and bust, Fernando, que siempre comento. Vas así, vas así, vas así. De repente en un mes haces eso. No, he perdido casi la mitad otra vez a empezar. Pues tienes que ponerte un stop diario, Fernando. Un stop diario y semanal. Master, la codicia debe estar, es decir, mucha codicia hace sobrepalencamiento, pero le falta de ella, puede estancar. Será como la sal en la comida, debe estar en su punto. Es algo que me ronda en la cabeza. ¿Cuál es tu opinión? Sí, un poco de codicia puede estar bien, pero mejor una codicia sana. O sea, todo lo que sea codicia, es que la codicia en sí tiene una connotación negativa, esa palabra. Entonces, más que codicia, yo creo que hay que tener, pues, no sé, ambición, o más que ambición hay que tener, pues, un sueño, una playa, que digo yo, una motivación, un creer que se puede conseguir, tener una sensación de, venga, yo lo voy a conseguir, esto se puede hacer, y voy a por todas y tal. Pero la codicia no la veo yo buena. Bueno, pues eso no está mal, el trading con órdenes pendientes está muy bien. Bueno, pues aquí la última de Manu y Jesús. Fernando, lo que hay aquí en esta sala y en el mercado, en todos los lugares. Dices, tienes razón, y creo que lo que más hay aquí en esta sala es miedo y avaricia. No te engañes, Fernando. En esta sala y en el mercado en general, lo que más hay es miedo y avaricia en general, en todo el mercado. Eso es lo que hay. Porque son las dos cosas que mueven los mercados junto con la esperanza. Miedo, yo os lo he explicado al principio, en el día uno. Avaricia y esperanza. Esta clase de hoy es muy importante, hola Manuel, porque primero, os abrís conmigo y con los demás compañeros y veis que el mismo problema que os pasa a vosotros, nos pasa a los demás, nos pasa al resto. Es decir, somos humanos. Todos esos problemas que vosotros me habéis puesto aquí, muchos, yo los he pasado, algunos he conseguido superarlos, y otros sigo trabajándolos. Entonces, somos todos humanos. Todos tenemos estos problemas. Todos tenemos estas, digamos, batallas o retos o disciplinas que debemos de trabajar. Todos, más o menos, en menor o menor grado. Pero nos pasa a todos. Y esto es bueno, porque también nos ayuda a ver que el resto de compañeros también les pasa un poco lo mismo. Les pasa un poco lo mismo. Voy a ir uno por uno aquí y voy a empezar primero con el email que me ha llegado de la persona que me ha puesto el email. Le es muy difícil seguir reglas. De alguna manera me comporto irracionalmente ante pequeñas pérdidas y eso me desestabiliza. Lo mejor, para esa persona... Os voy a dar mis consejos, ¿vale? De una manera un poco, pues, no tan estructurada, pero simplemente consejos para superar estas pequeñas cosas. ¿Cómo lo haría yo? ¿Qué problemas? Si tengo yo ese problema, ¿cómo lo enfrentaría? Había traído alguna cosa que, si me da tiempo, vemos. Consejos. Esa persona que me cuenta, que me dice y que está muy preocupado, lleva dos cuentas quemadas. Bien, yo creo que estás empezando a operar con miedo ya. Si entras con miedo... Si empiezas con el miedo por delante, ya estás proyectando fracaso. Hay una cosa que cuando tenemos mucho miedo a algo, intentamos evitarlo, también lo dice Mark Douglas en el libro de Trading en la zona, ¿no? Hay mucho miedo a algo, al final lo que haces es que todo el miedo que tienes y todo el esfuerzo que haces por evitar esa cosa que quieres evitar, al final, esa energía que le estás dando a eso, y al final, pues, ese fracaso, ese miedo, se hace realidad. Si tú entras con mucho miedo de, no, no, es que yo no quiero quebrar la cuenta, así que, uff, mucho cuidado, voy a tomar solo los trades, los mejores, entonces, nunca entras, entras, llegas tarde, o tienes una pérdida, también tienes miedo a perder un poco, ¿no? Empiezas con el miedo a perder. Como ya llevas varias cuentas quemadas, no quieres repetir esa sensación, y una pequeña pérdida te saca de tus casillas, por así decirlo. ¿Por qué? Yo pienso que es que no has aceptado esa pérdida de antemano. No dabas por hecho que podrías perder ese trade, entonces, aunque sea una pérdida de 5 dólares, ya te molesta, te molesta porque dices, pero ¿cómo he perdido yo este trade? Ya empiezo perdiendo, y ya te pone en un estado mental que ya no aceptas esa primera pérdida pequeña, y ya te desestabiliza. Entonces, no hagas el análisis, no te centres en análisis, ¿vale? El que me ha enviado el email, no te centres tanto en el análisis y en las proyecciones, y no proyectes, mejor no hacer proyecciones, ¿vale? Que el mercado haga lo que quiera, porque luego me dices que eres consistente, pero ante esas pequeñas pérdidas lo pierdo todo. ¿Qué consejo podría regalarme, máster? Que aceptes esas pérdidas de antemano. Acepta perder dinero de antemano, porque según lo que leo, que no lo sé, me da la sensación de que entras al trading ya con un miedo un poquito por delante, por las malas experiencias, y ya proyectas ese fracaso. Y luego, a la mínima, que tienes una pequeña pérdida, como no la has aceptado de antemano, tus emociones se revuelven cuando pierdes esa primera vez, y ya generas lo que yo he llamado muchas veces una cadena o una espiral de errores. Primer trade, no sigo las reglas, pierdo, me enfado, pero ¿cómo? Encima no había aceptado esa pérdida. Pues ahora ya verás, ahora ya verás. Ah, pues mira, estoy viendo esto aquí, que no está del plan, pero voy a entrar también. Y pierdes uno, pierdes dos, pierdes tres, cuatro, cuatro, y haces una espiral de errores, que ya cuando llevas perdidos lo que sea, ya te da igual. Dices, bueno, pues ya por perder otro más, venga. Y el último trade sabes que era basura y que no valía para nada. Entonces intenta centrarte en la ejecución disciplinada, y ten muy claro que el trading es un negocio en el que juegas con dinero y apuestas dinero. O sea, en el que inviertes dinero. Eso significa que tienes un riesgo, ¿vale? No hay más. Tienes un riesgo y tienes que aceptarlo de antemano. Si no aceptas ese riesgo, cuando pierdas el trade, te va a dar mucho más rabia, todavía, mucha más rabia, que si lo hubieras aceptado de antemano. Y os iba a dar un consejo parecido al que dice Steli. Dice, yo para eso me imagino que he hecho una apuesta de fútbol, que ellos no te devuelven el dinero por nada del mundo. Yo llegué a hacer unos cheques, me acuerdo, físicos, ¿eh? Imprimí unos cheques para mi broker, ¿vale? En serio, ¿eh? Porque al final, bueno, es donde mandas el dinero, luego es como decir donde estás pagando, ¿no? La casa, el corredor. Y entonces se ponía yo, tal, de tal, de tal, de tal, voy a mandarle al cheque, es un cheque de tanta cantidad, al broker, para saber si este trade va a funcionar o no. Pero este dinero ya no está en mi cuenta, tal, firmo, pongo aquí la cantidad, lo que sea, vale, 100 euros. Lo firmaba, era algo simbólico, es un ejercicio que leí, no sé, lo leí en algún libro, me gustó en algún lugar, y dije, voy a hacer esto aunque sea algo simbólico. Es como un gesto de decir, toma, este dinero ya no es mío, está puesto en el mercado, ya no es mío. Entonces, perder ese dinero ya no me va a generar tanto dolor emocional como si no acepto esa pérdida, ¿ok? All right. Master, dice Bayron, noto de que esta clase es como una reunión de alcohólicos anónimos donde cada quien habla de sus problemas, traumas y cómo superarlos. Bueno, eso no solo es exclusivo de alcohólicos anónimos, o sea, ¿qué pasa? Que va a tener alcohólicos anónimos y va a tener el monopolio de reunirnos y compartir nuestros trabajos mentales, psicológicos, ¿o qué? Pues no, 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 no. Cualquier reunión de gente que se reúna para trabajar y mejorar en grupo no tiene por qué ser malo, al revés, es bueno. Bueno, pues entonces, Mateo, si te dificulta operar en demo, apuesta, juega en real, pero con una cuenta micro. Sí, a mí eso me pasa también a veces alejo, pon un stop loss, pon un take profit fijo, pon un take profit fijo. Vale, vamos a ir viendo estas de aquí. Dejar correr las ganancias. La madre, una de las madres de todas las dificultades que tenemos en el trading, porque es dificultoso, porque a ver, abres un trade, va a tu favor, empiezas a ver el dinerito ahí que se pone en verde abajo, empiezas a ver el dinerito, y ya pues tu cuerpo ya está como de aquella manera, ¿no? Ya empiezas, oh, qué bien, estás relamiéndote, antes de cerrar el trade, ya estás relamiéndote el jamón que te vas a comer, ¿no? ¡Qué rico! Obviamente, Brian. Si no se aceptan pérdidas, tampoco aceptamos bien las ganancias, me preocupa Brian. El tema es que hay que saber perder y hay que saber ganar, es importante. Y primero aprende a perder y luego aprende a ganar, poco a poco. Porque lo más probable es que pierdas al principio, ¿vale? Es lo más probable, los primeros años. No dejaba correr ganancias por miedo a no sé qué vaina, en especial falta de plan también. Me ha hecho gracia, Brian. Intenta explorar las vainas que no te dejan, hazte preguntas. Entonces, lo de no dejar correr las ganancias, es un tema complicado o vamos a simplificarlo. Cerrar un trade es como abrirlo, en parte. No igual, pero es como. Es decir, supongamos que yo vendo aquí, en esta zona. Soy Mr. Tal y he definido que aquí tengo una zona de muy poderoso, de la resistencia, en el 24.50. Y meto una venta ahí y digo, ¡guau! ¡Qué máquina! Soy el mejor. Y entro en el máximo. He vendido ahí. Y empieza a caer. Y ahora, en el momento en el que empieza a caer, yo ya empiezo a ver que voy en positivo, no sé, lo que sea, el dinerito, ¿no? ¡Oh, mira qué bien! Estoy ganando 300 euros, lo que sea. Estoy ganando dinero o dólares, me da igual, lo que sea, ¿no? Estoy ganando tanto. ¿Qué pasa? Que yo cerrar, si yo cierro, supongamos que cierro aquí. El precio ha entrado en venta ahí y estoy cerrando ahí. Supongamos que yo cierro ahí. Cuando yo cierro un trade aquí, es como decir, como apostar a que el mercado, en realidad, sabes que se va a parar ahí, ¿no? Que se va a dar la vuelta, porque si no, no cerrarías ahí. Si tú tuvieras claro que todavía hay probabilidades de que continuara la baja, no cerrarías. Entonces, es complicado lo técnico del cierre, de cerrar una operación, porque es la otra mitad del trade, la mitad es abrir. Cuando tú compras una casa, un producto o cualquier cosa, si quieres sacar un beneficio, tienes que cerrar. Entonces, tienes el aspecto dificultoso del técnico, que ya te generan dudas. ¿Dónde diablos cierro? Bueno, ¿dónde cierro? Porque esto, he cogido, tengo un buen trade, pero hay un soporte aquí. ¿Dónde cierro? Tienes el problema técnico, técnico, de análisis técnico, que hay que saber bien leer el mercado. Y luego tienes el problema psicológico. Entonces, tienes dos vertientes psicológicas complicadas. Hoy, vamos a hablar de la psicología más. No tengo una respuesta perfecta para todos, pero dejar correr es sencillo. Yo ya os lo he explicado, en realidad, con anterioridad. Yo ya os he explicado con anterioridad. Y os voy a dar la respuesta más profesional y la respuesta más lógica y más buena y más seria. El ser humano tiende a ser arriesgado con las pérdidas y conservador con las ganancias. ¿Por qué? Por nuestra psicología. Esto es por nuestra cabecita, por nuestra psicología, por nuestra educación y por nuestras creencias. Yo ya lo he explicado esto con anterioridad. El ser humano, cuando tratamos con dinero, se vuelve tonto, se vuelve majara, se le cruzan los cables. Entonces, ese es el problema. Entonces, el ser humano tiende a... Cuando tengo un stop loss, cuando yo tengo aquí un fibo bajista y vendo y tengo un stop loss aquí, seguro que muchas personas han dicho, bueno, pues lo subo. Lo voy subiendo para que no me saque, no me saque y al final tienes una pérdida. Y cuando vas en positivo, a la mínima que vas un poquito positivo, como te quieres asegurar de cerrar en verde, de cerrar en profit, no quieres que un trade que te iba ganando se dé la vuelta, no vas a dejar correr nada. Porque a la mínima, a la mínima que vendas, y esto empiece a hacer algún movimiento en tu contra, vas a cerrar. Porque no quieres perder lo que tú ya piensas que está ganado. Porque tengas un trade abierto que te esté llevando un poquito de positivo a tu favor, no significa nada, ¿no? A ver cómo me puedo explicar yo aquí. Esto es que yo ya hice una clase en su día, muchas clases de este tema. Entonces, el ser humano tiende a ser arriesgado con las pérdidas y muy conservador con las ganancias. Y habría que hacer lo contrario. Es decir, cuando tienes, psicológicamente hablo, ¿eh? Cuando el mercado, suponte que yo entro aquí y el mercado empieza a ir en mi contra. Y yo tenía un stop loss aquí. El mercado empieza a ir en mi contra, ¿vale? Empieza a ir en mi contra y digo, ah, pues es que yo no quiero que me haga stop loss. Porque si me saca, tengo que llorar, tengo que sufrir, me siento mal, tengo miedo. Porque no he aceptado esa pérdida, además. Entonces, lo que hago es que subo el stop loss otra vez. Subo el stop loss, subo el stop loss. Estás arriesgando mucho con la pérdida. Estás arriesgando mucho. Vas subiendo el stop loss y al final te saca y tienes una pérdida mayor. Cuando va en positivo, a lo mínimo que empieza a darse un poco la vuelta. Como tú te quieres ir en verde, dices, uy, a ver si me va a sacar en negativo. Mi take profit está aquí abajo. Pero bueno, no me voy a esperar porque yo no quiero que encima ahora se me dé la vuelta. Ya estoy regodeándome y saboreando los X dólares que tengo aquí abajo en la cuenta. Que no paro de mirar y entonces en el momento en el que esto, pues cierro. Y al final cierras un precio, basura. Cierras cuando te has dado cuenta de que has tomado un precio excelente y que lo suyo sería dejar correr. Porque más de una y más de dos te va a sacar con un buen precio. Tienes que tener una mezcla equilibrada. Tenemos que tener una mezcla equilibrada entre que esto es lo contrario. Y entonces el profesional por ende, el trader pro, ha aprendido a. Y es justo lo contrario. Hay X sesgos cognitivos, emocionales y muchos temas. Es conservador, ser conservador con las pérdidas y arriesgar con las ganancias. Son conceptos que sé que son abstractos, pero cada uno que los integre a su manera, ¿vale? Hace justamente lo contrario. Lo contrario. Cuando tengo una pérdida, cuando veo que el mercado está dando pérdida o lo que sea, no le voy a dar la oportunidad de que me haga mucho daño. No voy a ir modificando mi stop loss. Voy a aceptar la pérdida. Y cuando tenga una ganancia que el mercado ha pillado un precio excelente, voy a darle la oportunidad de que continúe a mi take profit original pero a la vez voy a protegerme también por si se me da la vuelta, pues supongamos lo que hago yo. A lo mejor cierro un trozo aquí y luego pues cierro mi take profit original que estaba aquí y demás. Soluciones para no dejar correr. Soluciones. O ideas. Soluciones para dejar correr. Asumir el take profit y el stop loss desde el inicio. Y esto quiere decir que tú lo pones y punto. Y ya sabes que no lo vas a tocar. Te hace take profit o te hace stop loss. Tú verás. Tú verás lo que haces. Pero no toques nada. O te hace top... Es una opción. Os voy dando ideas. Francisco, esa me ha gustado. Dice, una vez gané 40 dólares. Pero es que dejé correr el trade gracias a que se fue la luz en Venezuela por más de 8 horas. Y dice, Jorge, cosas de nosotros los venezolanos. Vaya vaina, vaya vaina. Dónde cobrar es otra cosa. Yo no estoy hablando de dónde cobrar. Sino de que no dejáis correr. Y estoy dando un poquito de esto un poco más de tiempo porque engloba muchas de todas las demás. Y merece especial atención. Entonces, uno, asumir el take profit y el stop loss desde el inicio. Si no, eso es una opción al que no le guste. Pero es una opción que os puede dar al menos consistencia. Porque lo que yo quiero es consistencia. Entonces, si sois traders de intradía, ser también realistas. Y decir, bueno, pues yo voy a poner un take profit. Supongamos, esta entrada del Fibo. Sí, sé que es una delicia, un gusto y algo maravilloso. Esta entrada de... Esta es la que decía Oscar, creo, de libra dólar aquí. Pues digo, vale, pues no sé. Mi take profit va a ser dos veces mi stop loss. Vale, pues mi stop loss aquí son 25. Pues nada, mi take profit 50 pips. Ya está. Punto. Parece algo trivial, pero está bien porque sigue estando dentro del rango diario, ¿no? Medio. Pues entro aquí, 50 pips. Pues nada, mi take profit aquí. Ya está. Dos a uno. Y esto, o me hace stop loss, o me hace take profit. Punto. No hay más. Asumirlo desde el inicio. Y que luego el mercado ya tú no tienes nada que hacer. No está en tu mano. No está en tu mano. No está en tu mano. Te aguantas. Puedes añadir una tercera opción. Si termina el día de trading, soy trader intradía, y no me ha hecho ni take profit, ni stop loss, o lo que sea, pues cierro. ¿Vale? Ya está. Solucionado. Esa es una idea. Idea 2. Idea 2. Cerrar parciales. Dejar. O sí, dejar un take profit más alejado. Que sea un trade como lo que comenta, alejo de 5 a 1, 4 a 1. Pero fíjate, alejo que viene el día que me enviaste aquellos trades ganadores en el Bitcoin, ¿te acuerdas? Que ganaste 4 o 5 trades seguidos en Bitcoin, con 5 a 1, 4 a 1, 6 a 1. Claro, en una semana. Ganaste 5 o 6 trades seguidos, 6 a 1. Entonces, claro, si luego no eres disciplinado, tienes que saber que, o sea, no es eso, sino que hay que saber que luego no te va a pasar eso todas las semanas. Claro. Tienes que saber que eso va a ser una ocasión especial también. Bien, entonces luego tienes que ser capaz de mantenerlo ganado. Esa es la clave también. Bueno, dejar un take profit alejado y cerrar parciales mientras la operación avance a mi favor. Por ejemplo, y voy a quitar esto, a ver, que he tocado aquí. Dejar un take profit alejado y ir cerrando parciales. Mismo caso, por ejemplo, en este del Fibo. Voy a poner un stop de 150 puntos porque quiero llevarme el home run y quiero sacar lo máximo posible. ¿Vale? No lo recomiendo porque está fuera del rango. Pero bueno, pongamos algo muy largo. 150 pips. Mi take profit abajo aquí. Quiero sacar 150 puntos, pero voy a ir cerrando poquito a poco cada vez que logre un 1 a 1, un 2 a 1, un 3 a 1, dependiendo de mis stop loss. Es decir, si mi take profit son 25, mis stop loss, perdón, son 25, voy a cerrar primero más 25 pips aquí. ¿Vale? Cierro un tercio de la operación. Más 50 pips. Otro tercio. Ya he cerrado esto. Solo me queda del último tercio, que lo voy a sacar aquí ya, pues 4 a 1, arriba, final. Aquí ya sacaré el 4 a 1. Lo que sea. ¿Vale? Entonces, de esa manera vais a ir cerrando poco a poco y vais a dar la oportunidad de dejar correr sin el miedo a que se te dé la vuelta. Sin el miedo a que se te dé la vuelta. Otra opción que os doy. Es que es difícil. Entro aquí. Pues cuando vaya el precio rompiendo soportes, esta tiene sentido cuando pongo un take profit lejano a lo mejor. Voy esperando a que el precio rompa soportes. ¿Y qué hago? Os voy a decir lo que hago yo. Por ejemplo, Esto es un poco lo que hago yo, ¿eh? Yo no he cerrado. Tengo una venta en el DAX aquí. Y yo no he cerrado aquí. Me pasa un poco lo contrario a vosotros. Dejo correr demasiado, ¿no? No he cerrado en el soporte. Y eso que hay un soporte que es una zona interesante para cerrar. Lo único que he hecho es que voy a ir bajando mi stop loss. Lo voy a ir poniendo primero estaba aquí. Luego lo voy a poner aquí. Cuando el precio continúa la baja lo pondré aquí. Luego si rompe esta zona lo iré poniendo aquí. Y entonces al final llegará un momento que el precio, cuando haga un retroceso, me saque en beneficio. Esa es otra opción también, Juan, ¿vale? Yo lo que os doy es ideas para que tengáis ideas en el aspecto también psicológico, obviamente, y en el aspecto emocional. Es decir, perdón, técnico, técnico, que me he confundido. Aquí está el psicológico. En el aspecto técnico. Es decir, pues mira, usar algunas de las muchas herramientas que os estoy dando, que os estoy dando un montón. Take profit y stop loss fijo. Dejar un take profit alejado e ir cerrando parciales. Mover el stop loss. Porque aquí me sale ahora con este tamaño. Vamos a igualarlo todo un momento. Mover el stop loss por debajo o por encima, por las resistencias. Soporte y resistencia, ¿vale? Por los soportes y resistencias. A medida que el precio avance a mi favor. Es decir, perdón, drilling stop. Un drilling stop ya sea manual o automático. Se estoy dando tres cosas más técnicas que otra cosa también. Pero sobre todo entender esto. Que el ser humano tiende a ser conservador con las ganancias y suele arriesgar con las pérdidas. Y el trader profesional ha aprendido a que con las pérdidas hay que ser muy conservador porque no sabes lo que va a pasar. Y hay que tener mucho cuidado porque lo más importante es conservar tu capital para poder seguir operando mañana. Esa es la ley número uno. No perder tu herramienta de trabajo. Y saber que con las ganancias hay que arriesgar porque a veces, cuando haces buenas operaciones, a veces va a tu favor. Mucho más de lo que uno espera. Depende de la persona. Depende de todo. Yo no os puedo dar un consejo, digamos, cerrado. Tenéis que ver vuestros números. Tenéis que ver vuestros... Voy a poner esta de Manu que me ha acordado ahora. Vale, entonces, con esto, lo que podríamos hacer un día es un especial de cómo dejar correr. Porque no es fácil, está claro. La semana pasada tenía un 10% de la semana y terminé perdiendo un 10% el mismo día, aún no me recupero. Pues eso es porque has roto tus reglas, ¿no? Digo yo. A esto es así, chicos. Aquí el que comete un error y rompe las reglas, normalmente va a pagar. Podéis tener suerte un día y que no pase nada, pero si tú rompes las reglas, pagas. Es como conducir. Si te saltas un semáforo y te ven la policía o una cámara, te van a poner una multa, lo que sea. Te has roto las reglas, pagas. Vas en coche, te saltas un semáforo en rojo, puedes tener un accidente, pagas. Sigues las reglas, todo bien, vas a llegar a tu destino sin problema. Esto es lo mismo. Poneros unas reglas que tengan sentido. Si no sabéis si tienen sentido o no, operarlas en demo. Y luego ir trabajando. No es tan difícil. O sea, al final, poquito a poco y con disciplina lo vais a sacar. Vamos a hacer un especial, sí, de dejar correr y de... De todas formas, yo ya he hecho vídeos de sesgos psicológicos donde lo explico esto con más paciencia y con más calma, ¿no? Pero entonces entender esto. Os doy algunas soluciones. Probar cuál os gusta más. Mirar otra vez vuestro sistema. Poneros un número de pips al día. Poneros objetivos también, ¿de acuerdo? Yo no tengo muchos objetivos de cierre de positivo. Sobre todo los tengo de pérdidas, pero bueno. Podéis poner de beneficio y de stop y de pérdida. ¿Por qué perdiste un 10% en un día, Rafael? Y esto va para Fernando también, que me ha dicho que el otro día perdió de... O que estás tres meses en verde y en uno pierdes la mitad. Porque no tenéis unos límites. Poneros unas limitaciones. Cuando ganen un día, intentar que sea en pips. Bueno, si lo queréis hacer en porcentaje de dinero me vale. Si en un día... Estoy hablando sobre todo de traders entradía. Voy más 4% de rentabilidad, pues me detengo un 5%. Si en un día voy menos 5%, que es mucho, yo tengo el 3%, me detengo. Durante ese día, ¿de acuerdo? Poneros unos límites. Hombre, claro, porque el dinero es fundamental. Eso por eso no he querido entrar demasiado en psicología. Tenéis que entender que hasta que no se cierre, es aire. Yo, por ejemplo, os pongo el caso de hoy. ¿Qué pensáis que tengo aquí en el DAX, chicos? ¿He cerrado? ¿No he cerrado? ¿Qué puede pasar aquí? Yo tenía una venta, ¿vale? Os digo dónde. Aquí, donde ponía la V. Ahí tengo una venta. Decirme, ¿qué puedo tener yo en el DAX? Ahora mismo. ¿Qué puedo tener yo en el DAX ahora? No pensar tanto en dinero, ¿vale? Hay muchas cosas psicológicas, obviamente. No pensar tanto en el dinero, como dice Oscar. No mirar cuánto vas a ganar o cuánto vas a perder, porque sabes que vive el presente, ¿vale? Vivir el presente para dejar correr. También decir, bueno, pues hasta que esto no llegue hasta ahí, no voy a cantar victoria, ¿vale? ¿De acuerdo? Una venta. Parece que lo tenéis muy claro, dice Cristian. Una venta. Merari, una venta. Esperar a ver qué pasa con el 6182 Fibo para tomar decisión de cerrar. No, yo ya no tengo que tomar ninguna decisión. Alejo, es lo que os digo. Mis decisiones están tomadas. Mis decisiones ya están tomadas, Alejo. Entonces, por eso estoy tranquilo. Me da igual. Creo que ya cerraste una parte en ese soporte, dice Pablo. O cerca. La verdad es que no. No he cerrado, porque es un trade que voy a mantener, voy a intentar mantener swing. Entonces, mis objetivos aquí van a ser de 4 horas diario. Voy a intentar cerrar, pues, una parte, pero mucho más, un poquito más abajo. En el 10.600. Voy a ir cerrando en swing. Estoy en 4 horas. ¿Vale? Tengo aquí un trade, para mí va a ser un trade de swing. Por eso, aunque mi entrada ha sido en intradía, más bien, pero para mí es un trade de swing y no he querido cerrar aquí. Era una buena zona, obviamente. Exacto. Alexander, ¿podrías ingresar nuevamente? Podría. No, lo he hecho. Yo estoy en venta ya. Estoy vendido otra vez. He vuelto a vender en este retroceso, porque para mí es una oportunidad de venta. Bien, ¿no debes tener en positivo aún? Sí, sí tengo en positivo. ¿Por qué? Porque mi primera venta está en un buen lugar. Y yo aquí, hace un rato, iba más... ¿Cuánto? Ni lo he mirado. Pues, a lo mejor iba más 900 euros, aquí abajo, más. Aquí iba, a lo mejor, más 600, más 700. Y no me importa comerme este retroceso, a mí no me importa comérmelo, porque yo voy bajando mi stop. ¿Y dónde está mi stop loss ahora de las primeras entradas? Está aquí, cuando en original estaba aquí. Entonces yo ahora, de los primeros trades, ya no tengo riesgo ninguno. Es el segundo trade el que sí que tengo algo de riesgo, ¿no? Estoy haciendo una especie de double down, estoy apostando fuerte a la baja, digamos. Porque tengo una confianza plena, tengo una buena confianza en este patrón, en esta señal, y no significa nada, no he cerrado. Podría haber cerrado aquí un trozo, pero en este caso, como voy a hacer un swing, y sigo sabiendo que me puede subir y me puede sacar, y que me he dejado de ganar todo esto, y qué pena, y no... No, no, porque sé que algunas veces me sacará, y otras veces hará... Y otras veces hará así, y me haga el mes, o el verano, o lo que sea me haga, depende de la estrategia de cada uno, que no es que lo esté buscando, pero me haga una entrada muy buena, de swing, que pueda permanecer ahí en la posición durante meses. Es lo de todo, es como todo. Francisco dice, al no tener dinero me preocupa perder, porque para volver a meterle al mercado se hace que es imposible. Claro, Francisco, eso depende de cada persona. En mi caso, a mí no me pasa eso, porque, digamos, intento entrar con la psicología de no necesito nada del mercado. Y eso es muy importante, esa psicología. Yo no necesito nada del mercado, aunque incluso aunque lo necesite, intentar que esa psicología no me estropee mi operativa. Frankie dice, hola, Carlos, pues yo entre largo. No pasa nada, Frankie, el mercado es para todos, y podemos ganar los dos, y uno compra y otro en venta, e irnos en positivo los dos. No hay ningún problema. Entonces os estoy explicando que yo hago ese tipo de entradas y me tengo que fastidiar. A lo mejor me dejo de ganar todo esto para saber si voy a sacar esto. Es una especie de riesgo-beneficio. Pero esto es dinero del mercado, no es dinero mío. Mi riesgo ha sido esto. Y es el mismo que tengo ahora aquí, el mismo. Y tengo la posibilidad de, ¿qué decides, cerrar o doblar? Pues estoy siendo arriesgado. Paso de cerrar, voy a doblar, y ahora tengo, en vez de, porque aquí había vendido dos lotes, dos contratos, pues ahora tengo cuatro contratos con el mismo o menos riesgo que al principio, porque al principio mi stop era más grande. Tengo un stop más pequeño, con cuatro contratos, y dos posiciones en unas zonas muy buenas. Estoy siendo muy agresivo con las ganancias. No digo que seáis tanto, que lo seáis tanto, ¿vale? Pero bueno. En este caso puedes explicarme cuál es la confirmación. Muy sencillo. Aquí tienes una resistencia. Yo uso soporte y resistencia. Es una zona que ahí se supone puede haber ventas. Cuando el precio rompe, una resistencia al alza, pero luego es incapaz de continuar a la baja, pues me está diciendo, hola, Carlos, hay gente vendiendo. ¿Podrías unirte a ellos? ¿Quieres unirte? Sí. ¿Cuánto vas a arriesgar? Pues algo que esté tranquilo. ¿Vale? ¿Está en tu plan? ¿Todo bien? Dios, vaya cara. Así. ¿Todo bien? ¿Está tranquilo? Sí. Pues para adentro. Y entro aquí, a la que el precio baja. Pero hoy no es cuestión de la señal. La cuestión importante es la psicología. ¿Está claro? ¿O no está claro? Dios mío, me cargo la oficina. ¿Lo tenéis claro? ¿Os ha dado algún consejo? ¿Os ha dado alguna idea? ¿Os he dado alguna ayuda para mejorar vuestros stops, vuestros take profits? Lo mismo me doy la vuelta, dice Frankie. Puedes hacer lo que quieras. Eres flexible. Nadie te impide hacer nada. Solo uno mismo. Eres flexible. Puedes hacer lo que quieras. Esta hora del día es mala. No esperes que se mueva mucho. Puede que sí, puede que no. Pero yo, como es un trade para mí de swing, pues lo voy a dejar un tiempo correr. ¿Bien? Perfecto. Bueno, chicos, pues oye, vaya clase. Esta clase ha sido interesante. Voy a decir que hemos trabajado dejar correr las ganancias y el próximo día pues miraremos todas estas. Si queréis. ¿Queréis que miremos todas estas? El próximo día o que empiece con la serie nueva. Yo creo que podemos darle otra otra especulo más este especulo. De eso se trata. ¿Queréis que terminemos estas? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, eso está claro, Edison. Lo sé. A mí no me tienes que convencer porque yo, bueno, no sé cómo serán los cursos hoy en día pero desde hace tiempo que ya no miro que sé que... No sé. Yo creo que lo que podemos hacer es esto, ¿no? El próximo día terminar con estas que habéis puesto muchas. Aprovechalas, Edison, aprovechalas. Francisco, me pasa que lo tengo muy claro pero a la hora de entrar al mercado se nubla la mente. A ver, es que claro, tienes que tener disciplina, mira a ver por qué se te nubla la mente, qué problemas tienes, qué psicología hay que trabajar ahí, ¿de acuerdo? Yo no te puedo dar ahora mismo una respuesta así en frío. Segunda parte, vamos a tener que hacerla porque es que ha habido muchas cosas interesantes aquí. Ha habido muchas cosas interesantes. Hoy hemos hablado de uno de los problemas más importantes que es dejar correr las ganancias y el tema de empezar con el miedo por delante, ¿no? Entonces os voy a dejar que penséis en esto cómo podemos hacer lo contrario a lo normal que es conservador con las pérdidas y arriesgar con las ganancias hasta que no cerréis un trade desaire, no os gastéis el dinero que esto es otra cosa, no gastaros el dinero mental porque muchas veces nos gastamos el dinero de una operación abierta. Es decir, mentalmente ya estamos saboreando como el que dice cuánto voy a ganar. ¿Por qué nos centráis mejor en el proceso? Y no en el resultado que es lo que estoy intentando yo hacer siempre un poco, ¿no? Por ejemplo, en el proceso estoy haciendo mi entrada bien, estoy entrando perfectamente aquí donde tocas, y, yes, estoy en el Fibo entrando bien, yes, mi stop loss está bien puesto, yes, tengo el riesgo puesto bien, sí, mi proceso está bien hecho. Luego ya, lo que pase o no, no está en mi mano. ¿De acuerdo? Entonces intentar centraros en el proceso. ¿Cómo puedo saber los números redondos? Son redondos, no entiendo, el 10.000, en el euro dólar, en el 1.10, en el 1.11, en el 1.12, en el 1.13, en el 1.14, en el 1.15, en el 1.16. Manuel, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el libro, Carlos? Por supuesto. Muchas veces continúan los 3 a nuestro favor bastante, ¿vale? Es así. Hola, tocayo doble, Carlos. Un placer. Bien, chicos, últimas preguntas que tengo que cerrar. Manuel, rápido. Y el próximo día vamos a ver estas entradas. Muchas veces, hombre, obviamente yo que opero mecánico también más mecánico, pues tengo un poquito más de experiencia y tengo un poquito más de visión y a lo mejor sé o sé que ante X comportamiento tengo más probabilidades de que vaya a mi favor. No sé si lo va a hacer o no, pero sé que hay más probabilidades. ¿Has leído de Intrading? En el caso de haberlo leído, ¿qué opinas? ¿El de Greg Capra y Vélez? Lo tengo, te lo regalo, lo tengo aquí, si quieres te lo regalo, te lo doy. Para mí es una caca de vaca, una basura. Es muy útil para apoyar el café encima o para hacer dibujitos y tomar anotaciones en los márgenes o para reciclarlo o para dárselo a alguien que no sepa qué leer, pero además que ese nombre Day Trading, hay tantos libros que se llaman Day Trading, Manuel, si es el de Capra y Vélez, personalmente, con todo mi cariño, no me lo pude ni leer. O sea, mira que es malo, ya es malo, Manuel, que me he leído unos libros malísimos, pero me he leído libros malos, malos, malos. Me compré ese libro y dije que era un tocho además, estaba en descuento, normal, por algo sería. Te puede valer para, pues no sé, como peso muerto, para que no se vuele algo que no quieras que se vuele o para apoyar el café o para reciclar o no sé, para lo que tú quieras. No puedo ser más claro, a mí me ha valido para apoyar el café, ya no sé ni dónde lo tengo, lo tengo ahí, te lo regalo. Vienes a la oficina, Vélez, no voy por la mitad, pero opino lo mismo. Vale, yo creo que para mí se lleva la palma de uno de los peores libros de análisis, de mal escrito, ejemplos malos, no profundiza en nada, van muy flipados, muy de chulos, no me gustan nada esos señores, por lo menos en el libro lo que explican, ¿vale? Te doy mi opinión sincera, muy sincera. Alguien me dirá, pues a mí me gustó, vale, pues ya está. Para mí es basura, caca de vaca. Siento las expresiones que uso, pero así, lo entendéis, que para apoyar el café, para eso sí es bueno, porque es grande. Tienes una mini mesa para apoyar el café, para calentarte. Si tienes frío, lo puedes echar a la lumbre y algo te calentará un rato. Para reciclar, para dárselo a alguien que no sepa nada. Bueno, Manuel, pues mira, te he confirmado, porque lo curioso, dice, opino lo mismo, dice Manuel, sí, opino lo mismo. Lo curioso, Manuel, es que opines lo mismo. Fíjate, si te llego a decir, me ha encantado, es un libro buenísimo, dirías, hombre, ¿y este, este, este hombre, qué dice? Si es una caca. Gracias, chicos. No lo voy a decir, Fernando, el libro, porque es más malo que pegarle un padre, o sea, que no lo voy a decir, Fernando, lo siento. No lo recomiendo, por lo tanto, no diré el nombre, da igual. Chicos y chicas, ha sido un placer. Nos vemos mañana, a las nueve y media, en el Café y Mercados. Lo sé, Miguel, pero no es fácil, es mucho trabajo. Nos vemos mañana, en el Café y Mercados, a las nueve y media, como siempre, mis queridos traders, de todo el globo terráqueo, que os quiero mucho, ya lo sabéis. Os mando un beso, y un abrazo fuerte a todos, que tengáis una maravillosa tarde de lunes. Lo bueno es que esta es la librería de la universidad, pues ya está, por algo será, Manuel, nadie se lo ha querido ni llevar. Eso es más malo que... Por echarle un vistazo, un abrazo a los gráficos, y ver alguna cosa de cómo no hacerlo, pero por lo demás. Espero que hayáis tenido un día maravilloso, compartir estas clases si os gustan, si aprendéis, darle a like, a Tickmill, darle a follow, a Tickmill, si os gusta, si os aporta algo, y si no, pues nada, todo bien. Os mando un abrazo, queridísimos, nos vemos mañana, un día más. Os dejo que sigáis estudiando, la psicología tan importante en estos tiempos. Mañana más y mejor, pero ya sabéis que estaré aquí, espera, 9.30, sí, café y mercados, mañana. Os espero a todos aquí, un beso y un abrazo fuerte, y hasta mañana, chicos, gracias, chao, chao. Chao.